Después en el poema Tus Joyas dice Montoya lo siguiente Siempre soñé desde niño y hasta viejo con las joyas deslumbrante de tus senos Ustedes los escritores en general y los poetas en particular Han creído siempre y siguen creyendo Que decir senos en lugar de tetas o mamas o pechos de mujer es más elegante Es una creencia así general Y entonces ellos creen que es más elegante Así como otros creen que es mucho más elegante decir por ejemplo El discurso que ayer pronunciara el ministro en lugar de pronunció O sea usan el imperfecto de subjuntivo cuando no debe usarse Se puede usar en lugar del imperfecto de subjuntivo cualquier pretérito El discurso que ayer pronunció el ministro o el discurso que ayer había pronunciado el ministro Pero no pronunciara ¿No? Pero ellos creen que es más elegante pronunciara Falso pues no es así Igual acá El diccionarista Juan Corominas en su monumental diccionario crítico etimológico de la lengua castellana Dice refiriéndose a este uso de seno por teta o mama o pecho de mujer Dice que esto y repito su propia palabra textualmente Dice que esto es un grosero galicismo Claro Porque en castellano la acepción fundamental de seno es concavidad Es cosa hueca Y una teta es lo contrario de una concavidad Pues es un abultamiento Entonces ¿Cómo se va a decir pues seno por teta? Pues es un contrasentido Efectivamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!